Entonces, ¿el turnover qué era para resumirlas? El turnover al final no deja de ser el movimiento de la cartera. Es como las que entran, salen, entran, salen, entran, salen. Por ejemplo, encuentro esta, se marca, compro, se marca un 15%, cierro. La mañana o pasado sale otra y la encuentro y ya está a punto de romper, rompe, pum, entro, me salta el stop loss, vale, menos 3, menos 4, menos 5%, ok. Le saco el 15% a la primera pero ahora tengo un 5% de pérdidas. Meto otra, le saco un 10%, pero piensa que el 10% que le he sacado es ya aumentando mi posición global porque voy cogiendo el 10% anterior y lo voy acumulando. Claro, en este turnover la cartera digamos que no estaba hacía en ningún momento, ¿no? Sino que entran y hay algún momento en que tienes dos, tres empresas que están juntas, dentro de sale una y entra otra y hay otra vez dos o tres, ¿no? Es algo así. Pero, a ver, eso sería lo ideal, pero tal y como está el mercado ya te digo yo que tendrás una y gracias. Entonces, al final es un poco eso. ¿Qué pasa? Que en periodos a lo mejor cuando ya ha habido un rally muy grande ya dejando esta empresa aparte, ha habido un rally muy grande, ¿vale? Hay alguna corrección y luego parece que vuelve a resumir el rally, pero vemos que las empresas rompen pero hacen lo de ZIM. Rompen, llegan al 20 y pico por ciento y se vuelven a girar. Rompen, se vuelven a girar y dices, joder, pues en estas te sale más a cuenta. En vez de buscar la medida de 20 es cuando llegas al 25% 100 cierras o cuando llegas al 20 o al 15. Entonces, te trazas esa estrategia, ZIM la hubieras ganado, A solo hubieras podido cerrar a 10-12%, Shockwave le hubiera sacado un 13%. ¿Sabes qué es como? Vas cerrando estas posiciones, vas metiendo el dinero en otras empresas. Entonces, quieras o no, tu cartera va subiendo. A pesar de que sí, que te comes alguna corrección, seguro te la comes. Y a lo mejor no pillas el pico máximo, pero sí que vendes un poco por debajo, vendes un poco antes y ya está. Y el último euro que se le lleve otro. Pues básicamente lo que haces es eso, vas metiendo rotación y te vas llevando esos porcentajes. Claro, que tienes que saber lo que haces. No es como tiro el dado y me ha salido el 27, a ver el ranking 27, pues esta empresa la meto ahora, ¿no?